Recientemente, los manifestantes que protestan contra la reforma de pensiones que el presidente Emmanuel Macron está imponiendo a pesar del rechazo de la mayoría de los franceses, tomaron la bolsa de valores de París. De igual manera, los trabajadores ferroviarios se movilizaron en contra de la medida aumentando la presión sobre el gobierno francés. Es así como agitando las banderas de los sindicatos, cientos de manifestantes ocuparon el vestíbulo de la torre de Euronex de La Défense. Esto a pesar de la fuerte represión a la que ha sido sometida las protestas del pueblo francés por un gobierno que pasa por encima de la opinión pública, poniendo en riesgo la estabilidad de la nación. Los detalles a continuación. Recientemente, cientos de manifestantes ocuparon la sede de la Bolsa de Valores de París en protesta contra la reforma de pensiones impuesta por el presidente Emmanuel Macron. De igual manera, la movilización de los trabajadores ferroviarios y otros sectores sigue sin detenerse y, entre otras instalaciones, tomaron las torres Euronex de La Défense. Estas acciones se han venido dando a lo largo de las últimas semanas en las que han sido ocupadas otras empresas consideradas simbólicas por el lugar que ocupan en la promoción de la reforma. En tal sentido, el sindicalista Fabien Villedu declaró Nos dicen que no hay dinero para financiar las pensiones. Agregando, no sacan dinero del bolsillo de los millonarios, sino de los trabajadores. De este modo, cientos de manifestantes agitando las banderas de los sindicatos y envueltos en el humo rojo de las bengalas ocuparon el vestíbulo de Euronex a la voz de Estamos aquí, estamos aquí, aunque Macron lo quiera, estamos aquí. Es así como los participantes de la toma dejaron claro que no permitirán que las medidas impuestas por el gobierno prospere. Después de varios meses de protestas en las cuales participaron millones de trabajadores y estudiantes a pesar de la represión ejercida por parte de las fuerzas del Estado, la situación no ha cambiado. En tal sentido, los sondeos públicos arrojan que la mayoría de los votantes franceses se oponen a la reforma de las pensiones impuestas por Macron. Esta medida significa una vulneración a la seguridad social existente, ya que la población deberá trabajar dos años más para tener acceso a las pensiones. Ante el rechazo general, los funcionarios del gobierno ofrecen llevar adelante acciones compensatorias vinculadas a la salud, educación y condiciones laborales. Sin embargo, los manifestantes no están convencidos de que sean ciertas estas promesas. Por tal motivo, durante la visita del mandatario a la región oriental de Alsacia, una multitud enardecida le gritaba ¡No a la reforma! Dejando claro que no le van a permitir avanzar en su propósito, agregando a lo dicho ¡Seguiremos! Hasta que se retire la ley de pensiones. Otra situación incómoda de Macron fue cuando visitó una escuela en la ciudad de Genghis dos días después de haber firmado la ley. En esta ocasión, se topó con un grupo de manifestantes que venían siendo reprimidos por la policía mientras se pronunciaban en contra de la reforma, llegando a proferir insultos contra el mandatario, quien pretendió no darse por aludido. Antes de la toma de Euronext Paris, los trabajadores ferroviarios ya habían ocupado las vías de la Garde de Lyon, la sede de Black Rock e incluso las instalaciones del conglomerado multinacional francés LVMH. Todas estas movilizaciones muestran que continúa el conflicto y las centrales obreras no se detendrán ante nada hasta que se derogue la ley. Macron cedió 100 días para apaciguar el descontento general y promover un nuevo pacto social tras la crisis de la reforma. No obstante, se le acaba el tiempo y las protestas van en aumento, llegando al extremo que durante su paso por gangues, los manifestantes le lanzaron huevos y patatas, además de provocar un corte en la electricidad. En tal sentido, el presidente ha asegurado, es normal que el enfado se exprese, por lo que no se esperaba otra actitud. Sin embargo, señala que esto no le impedirá continuar viajando por Francia. En atención a lo dicho, el mandatario viajó al departamento de Erol con una agenda dirigida al sector educativo, por lo que se hizo acompañar del ministro de la cartera, Pab Nadia Yeh. Asimismo, el gobernante indicó que está abierto a hablar con las personas, pero si solo están dispuestas a tirar cosas o a hacer ruido, no vale la pena, señalaron. En este sentido, el mandatario le señaló al diputado de Francia insumisa, Sebastián Ramey, quien lo invitó a salir a hablar con los manifestantes. Los huevos y las cacerolas son para cocinar. Entre las promesas de Macron está la reindustrialización del país. Precisamente en momentos en que los altos costos de los servicios están obligando a muchas empresas a emigrar, cuando no se a cerrar sus puertas. La planificación ecológica cuando el uso del carbón, un elemento altamente contaminante, reaparece en el escenario ante la crisis de los combustibles. De igual manera, se refirió a la educación y la sanidad pública, ambos en medio de las manifestaciones estudiantiles que nos recuerdan el mayo francés y los permanentes paros del personal médico y de enfermería. Por otra parte, Macron pretende restablecer el diálogo con los sindicatos, pero sin dar un paso atrás en su reforma de pensiones. Es así, como ante esta medida ya aprobada y validada por el Consejo Constitucional, la próxima protesta se convocó para el 1 de mayo. Lo que nos recuerda al mencionado mayo francés, fecha en que se llevaron acá, fue la serie de protestas que duraron desde mayo hasta junio, en 1968, siendo la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general en la historia del país. Estas acciones de calle obligaron al general Charles de Gaulle a convocar a elecciones anticipadas. Es muy posible que lo mismo pueda suceder con Emmanuel Macron si continúa y se intensifica la presión popular. Las manifestaciones de 1968 estuvieron signadas por el rechazo a la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo y el autoritarismo. Sin embargo, a pesar de que la sociedad de consumo continuó en medio de un capitalismo salvaje dirigido desde el imperio, imponiendo su autoridad a través de la fuerza, el engaño o el chantaje, el mayo francés ha sido un hito en la historia de la humanidad. Todo comenzó cuando un adoquín lanzado por un manifestante rompió la vidriera de la sede de American Express en París. A partir de ese momento, se desataron las masivas movilizaciones que convirtieron a Francia en el emblema de las revueltas populares de la época. Suele decirse que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus errores, por lo que el relato oficial sobre estos acontecimientos los fue despojando poco a poco de sus dimensiones históricas y políticas. De este modo, una huelga general en la que participaron 9 millones de personas, que duró seis semanas y paralizó a todo el país, desapareció de la historia oficial. Sin embargo, las causas que le dieron origen hoy están más presentes que nunca en una Francia que se debate entre un pasado glorioso y un mediocre presente. En aquel entonces, el imperialismo francés era derrotado en Vietnam y Argelia. Hoy, el imperialismo estadounidense, mentor de Francia, es derrotado en Afganistán, Siria y Ucrania. En los años 60, las nuevas generaciones se debatían en la búsqueda de un mundo más justo. Hoy, los pueblos luchan por el advenimiento de un nuevo orden mundial. Un parto con dolor del cual las revueltas francesas son protagonistas estelares. No es solo la reforma de las pensiones, es la justicia social, la rebelión contra un mundo en el que el 1% de la población posee el 55% de la riqueza y al 10% se aprovecha del 80% de los recursos, dejando al resto de la humanidad sumido en la pobreza y la incertidumbre. Ayer de gol, hoy Macron. Pero siempre la desigualdad, la injusticia social, la apropiación de la riqueza por unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Los motivos continúan aguardando que una chispa encienda la hoguera de las pasiones. Hablar de Francia no es cualquier cosa. Esta nación es la cuna de una revolución que estremeció el siglo XVIII. En ella se inspiraron los patriotas que dirigieron la independencia de América Latina y del Caribe, una región que hoy enfrenta la hegemonía del imperio estadounidense, igual que lo hizo en aquel entonces con las monarquías europeas. Por otra parte, entre marzo y mayo de 1871, la comuna de París sorprendió al mundo dando lugar al primer gobierno obrero de la historia. ¡Qué curioso! Otro mayo se atraviesa en el pueblo francés. En ese entonces, la clase obrera asumió el gobierno de la ciudad, teniendo que enfrentar una coalición de fuerzas reaccionarias apoyadas por el ejército prusiano, el más poderoso para la época. Sin embargo, durante 60 días, París encendió nuevamente un faro que iluminó al mundo. Hoy los franceses vuelven a las calles para enfrentar a los enemigos de siempre. El capitalismo, la injusticia social y el imperialismo. Esto, en otro mayo para la gloria. No sabemos cuál será el resultado, pero es claro que la lucha continúa y la historia no se detiene. Macron tiene una cita con su pueblo que no podrá eludir, por lo que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande